¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, día del debate, llegó el 7 de abril, mis estimados pregoneros. Fresquecito todo este tema, todo este asunto, casi dos horas de debate en el Instituto Nacional Electoral con sus problemas ahí de reloj básico, que esto lo tuviera preparado el INE. Ahí la doctora Claudia Sheinbaum puso en su lugar a Xochitl Galvez, que se mostró pues durante las primeras media hora, 40 minutos, muy nerviosa, demasiado incómoda, hasta se sentía la incomunidad en las pantallas, mis estimados pregoneros, de todos los que vimos el debate. Era la oportunidad de oro por parte de la candidata del PRI, PAN y PRD, Xochitl Galvez, a lo cual sí, lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum, señalarlo siempre. Eres la candidata del PRI, eres la candidata del PRI y esto, pues sí, eres mentirosa, eres una corrupta. Y al final leyó todo su discurso para despedirse, mis estimados pregoneros, y pedir el voto, pedir la confianza de la gente, promete defender la bandera y la saca de cabeza, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Este fue el resumen de lo que Xochitl Galvez presentó el día de hoy, y ya todos los analistas, hasta los chayoteros, le están dando con todo. Era su oportunidad de oro y la dejó ir totalmente la candidata del PRI que tanto solicitaba, tanto le pedía y le rogaba, y hasta salía a denigrar a la doctora Claudia Sheinbaum de que no quería debatir en ni una sola ocasión. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, vean de qué manera, la gran decepción es Xochitl Galvez, sin duda alguna, así lo dicen los expertos, y también estos chayoteros como Eduardo Ruiz Gili, porque sí, fue muy crítico y así se lo dijeron, vean nada más, la gran decepción fue Xochitl Galvez, estuvo nerviosa, se enojó, y el que se enoja pierde. Vamos a escucharlo. Estamos de regreso después del llamado debate. Cuando hicimos el programa previo al debate yo dije que no esperaba nada, y quiero agradecerle a las dos candidatas y al candidato por no haberme decepcionado, porque lo que vi fue la repetición de un ejercicio que he visto cada seis años, desde el 94, cada candidato con su tema, poca discusión, cero debate, muchas acusaciones, mucha evasión de contestar acusaciones recibidas por la otra parte, en fin, vamos a estar analizando. Marifer, ¿qué te pareció? Me parece en cuanto al ojo corporal, repito, yo sí considero que Claudia Sheinbaum ha tenido una evolución importantísima. La adicción de Claudia Sheinbaum me parece que logra comunicar, que logra conectar, que logra que se le entienda la postura. A Maynes, como decían perfectamente, ya lo conocimos, esta sonrisa. Pensa que mantuvo gran parte del tiempo, era algo atípico, sobre todo porque estaba debatiendo, según él. Así estaba. Era muy raro verlo, era estresante, pero después las manos estaban totalmente entrelazadas, lo cual reflejaba que claro que había tensión y que era una sonrisa nerviosa. Y a Xochitl Galvez, Xochitl Galvez, que me parece que perdón que te interrumpa la de Maynes, tomaba demasiado del termo. Ah, porque es para calmar. No, ¿qué tendrá el termo? Ya ves que luego en Monterrey... Qué mal pensado es. Yo pensé que jamás se me había ocurrido, yo dije agua. Yo apaguita. Bueno, bueno. A ver, concluye después de esta interrupción. Y a Xochitl Galvez, siempre le habíamos visto como una gran oradora, pero empezó muy nerviosa, incluso no podía ni hablar en algunos momentos. Había en algún momento que las manos estaban temblando. No vimos a esta Xochitl Galvez que vemos divertida, espontánea. Si no traía sentido del humor. Hoy no. Estaba como que... Alguno de sus pésimos asesores le dijo, Xochitl, te tienes que ver presidencial. Y eso no se le da. El encanto de Xochitl es esta espontaneidad, esta alegría. Yo ya estaba tiesa. No era Xochitl. ¿Qué opinas tú mismo? Pues yo lo resumiría en una sola palabra, Eduardo. Decepcionante. Decepcionante porque hubo un gran interés, yo creo, del auditorio. Creo que como nunca o como pocas veces, no como nunca, que estaban metidas en esto. Vamos a ver el debate. Hay que ver el debate. Claro, bastante expectativa. Pero finalmente nos decepcionaron los tres. Entonces, les digo la verdad, yo como después de la primera hora, ya estaba yo como... Estaba como un Maynes. ¿Así? Así, como que diciendo... ¿Qué pasa? Bueno, Aires en algunos momentos también estuvo sorprendido. Tomaba agua, volvía a sonreír, entrelazaba los dedos, se ponía en medio. Después veía con sorpresa a Claudia Sheumban. Luego veía con sorpresa a Xochitl Galvez. Luego se hacía hacia atrás. O sea, conocimos a Maynes. Como hacía Xochitl Galvez también. Cada pregunta que... O cada intervención que tenía volteaba a ver. Pero no volteaba a ver tanto a Maynes. Volteaba a ver a Claudia. Porque el debate fue entre dos, prácticamente. Entre Claudia y la señora Xochitl. En esas recriminaciones de lo que tú hablas. Y cada vez que le echaba a Xochitl a Claudia, la volteaba a ver. Sí, a ver, como diciendo qué. A ver tu cara, ¿no? A ver qué impresión cause. No, no, no daba acuse de recibo. A ver, Claudia sí se veía más presidencial, pero se veía fría y distante. O sea, tenía una respuesta para todo, concreta. Nunca contestó un ataque. Cuando atacaban de algo, contestaba con otro ataque. O se iba por la tangente. O sea, no ocurrió nada de lo que debería ocurrir en un debate bien organizado, bien estructurado, cuyo propósito es de que hay una verdadera confrontación de ideas. Aquí no vimos una confrontación de ideas. Es que no hubo ideas. Es lo que decía yo al principio, en el previo. No hubo ideas. También hubo ocurrencias y muchas recriminaciones. Tú hiciste, tú me dijiste, cuando tú llegaste, cuando yo fui. Pues eso no es un debate. Bueno, yo no creo que... El peor que he visto en mi vida. Creo que estuvo más interesante el de la Ciudad de México en cuanto a peloteo. El peor que he visto. Y al final de cuentas creo que este ya mató a los dos que siguen. Porque era tal expectativa, y después de lo que vimos. Claro. Que creo que el rating o la visita o la vista que van a tener los dos que siguen, los mataron hoy. Mira, obviamente todos los presidentes de partidos van a decir que ganó su candidato. Creo que ya Mario Delgado, por ahí está haciendo unas declaraciones que ellos ganaron. Y yo hice una tabla de evaluación de cada uno de los tres candidatos y para mí ganó Claudia Sheinbaum. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que de acuerdo a la evaluación que hice, empató con Álvarez Maynes. Voy a no coincidir contigo. Álvarez Maynes no tuvo que enfrentar ninguna acusación. Él estaba nomás echando, echando y proponiendo y echando y echando. Y a él nunca le tocó. Realmente una o dos veces. No tenía por qué tocar. El Sochi sacó una foto donde está Dante con López Obrador, cosas así. Entonces, pero para mí la gran decepción fue Sochi y Gálvez. Claudia gana porque, a ver, sé que voy a decir una barbaridad, porque no pierde. Ella está administrando una ventaja. Maynes gana porque ya lo conocimos. O sea, que la intención de voto siga igual en tres, cuatro puntos, pero ya lo conocimos. La gran decepción, comportamiento, propuesta, la falta de ataques contundentes, Sochi. Y yo creo que se veía nerviosa al principio. Sí, se veía nerviosa. Yo le di como que una tembloría en las manos. Yo también vi que temblaban las manos. Parpadeaba mucho también, ¿verdad? Parpadeaba mucho. Había momentos donde se veía, en México decimos, el que se enoja pierde. Y cuando tú la veías a cuadro, además de no encontrar su cámara, parecía que estaba enojada. Estaba viendo a la doctora Sheuman, pero estaba molesta. Otra cosa que es importante mencionar, creo que la doctora Claudia Sheuman se mostró tal y con el perfil de personalidad que la conocemos. Con esta seriedad, con esta distinción concreta, clara. Frialdad también. Yo diría que yo la veía muy dominando la escena, pero con frialdad. Pero Sochi, Gálvez. Porque no es una persona que demuestre gran calidez de por sí. Pero esa es la fortaleza de Claudia Sheuman, esa firmeza. Generalmente asociamos mujer con este sentimiento de ternura. No, la doctora Sheuman es una mujer muy fuerte, a la que le gusta incluso esta imagen de autocontrol. Entonces... Sí, autocontrol. Creo que no... Es un dominio de la narrativa. Totalmente estudiada. Se veía estudiada sobre los temas. Lo que decías que a veces contestaba dándole un pase, lo dirían los toreros, era porque se ve que estudió y que había ya momentos previstos para cambiar la narrativa. Es que yo creo que Sochi no llegó preparada. Totalmente de acuerdo. No llegó preparada para las preguntas, que también hay muy... las preguntas muy enredadas, ¿no? También los bloques sin ensayar. Cuando dice... Porque tuvieron tiempo de ensayar. Claro. Que se aprobó el uso de un medicamento durante la pandemia. Para los piojos. Sí, pero ella no dice cuál medicamento fue, por ejemplo, le faltaba más consistencia. Ella estaba refiriendo a la invermectina, pero nunca lo dijo. Se lo dijo Claudia. Se lo dijo Claudia. Y la verdad, el haber usado invermectina es totalmente no justificado, porque ni la Organización Mundial de la Salud recomendó que eso usara. Esta fue una puntada del Doctor Muerte, en la que me niego a pronunciar el nombre de este criminal. Pero ya todos lo conocemos. Todos sabemos de quién estamos hablando. Él fue el que... Más que Maynes. Sí. Ahora, en el aspecto, perdón que interrumpa la reflexión que vas a hacer. No voy a hacer ninguna reflexión. O la aportación, vamos a decirlo así también. Estaba pensando. Es que yo difiero en esto de que la persona de Claudia es fría, es esto. Yo creo que un líder, pues no puede... Si quieres ser un líder, ¿verdad? No puedes mostrar tanta frialdad, ¿no? O sea, no puedes tampoco ser la dama de hielo. Creo que ese fue un buen acierto. Es que yo ya no veo... Desde el punto de vista corporal ya no se ve Claudia Sheumban como una dama de hielo. El tono de voz, que es el 35% de la comunicación, ya es un tono de voz más suave. Está mejorado muchísimo. Daba la entonación de vida. Ha mejorado muchísimo. Yo creo que se logró comunicar. Como la dama de hielo que necesitas. Entonces, en este caso, ¿no? Si vas a hacer esas comparaciones, por así decirlo, o apologías, como quieran llamarlo, pues tú tienes que ver, entender, ¿verdad? Que yo creo que la señora Claudia, bueno, de Maynes, pues sí, coincido contigo. Fue la, llamémosle, la gran revelación, ¿no? ¿Por qué nadie lo pronunciamos y por qué? Porque él no tenía nada que perder. Nada que perder. Pero habría que decir una cosa, y fue algo que se manejó mucho en el previo, sobre todo de parte del, llamémosle, la coalición PRI-PAN-PRD, que Maynes iba a atacar más a Xochitl que a Claudia Sheumban, porque le está haciendo un favor a la coalición. Y hoy nos lo comprobó de manera puntual. De cada cosa que le decía a Claudia Sheumban, le decía 10 a Xochitl. Y al final de cuentas, si no estás compitiendo, porque la posición de MC es muy baja, sí se vio como utilitario en favor de Morena. O sea, el enemigo a vencer era Claudia, se entiende. Y entonces tenía un segundo defensa, que no necesitaba el equipo. A ver, yo quiero revisar la persona de Claudia, porque creo que esto es lo más importante. Tú lo dijiste en el previo, Mayfer, octavos con emociones. Sí, claro. Y creo que a Claudia no le caría mal sonreír más. Verse más amable. Empática. Más agradable, más accesible. Hoy sí. Porque sí, yo la veía muy controlada, muy fría, y como que más sonrisitas no carían más. Eso sí, más sueltas que nunca. Hoy tuvimos 15 o 20 sonrisas, las estuve contando. Vimos también un tono de voz. Pero sonrisititas, porque... Bueno, pues que tampoco se podía carcajear, ¿no? No era el lugar. Una sonrisa así, como la de Maynes. No, la de Maynes tan poco conectada. La de Maynes. Parecía títere, la verdad. Pero una sonrisa muy nerviosa, ¿no? Con todo cariño a Maynes. Porque conozco a las dos candidatas, creo que hoy a Xochitl se quedó atrás. Y creo que Claudia ha mejorado muchísimo de cuando empezó, de como corcholata a la fecha. Aprendió, por ejemplo, a modular la voz. Así es. Ustedes se dan cuenta, su voz era inconsistente. Antes cambiaba de tono. Yo traía una voz perfectamente bien controlada. Y se ve que ensayó. Muy ensayado. Se ve que sus entrenadores previeron por dónde le iban a dar. Y cuando ella no podía contestar, se iba por otro lado. Usted ya tenía la narrativa armada. Por eso digo que no fue un debate. Así es. Porque un debate, los moderadores dirían, a ver, señora candidata, le acaban de usted de atacar de esto. Usted no está contestando. ¿Qué quiere? Dijeron esto de usted, ¿por qué no lo contesta? Es un debate. Con un moderador. Hoy hubo preguntadores. Así es. Yo creo que con todo respeto a los moderadores, no supieron tampoco cómo hacer su papel. No los dejan. Bueno, yo creo que ya estaba rígido. Había un guión. Como siempre han sido muy rígidos estos debates, o estos mal llamados debates. Son ejercicios en una democracia incipiente. Nuestros políticos no son famosos por debatir. Hay que nomás ir a la Cámara de Diputados y Senadores un día. Y cuando hay un debate, pues la verdad son agresiones personales, alusiones personales. De 500 diputados, 50 tal vez saben debatir. De 128 senadores, tal vez 2. Es un hecho de la realidad política mexicana. De hecho... Y esto viene de un sistema educativo donde tampoco te enseñan a debatir lo que estás en la secundaria. Así es. Pero es decir, de hecho, la nota, digamos, curiosa que sale es cuando Maynes y Claudia, sin ponerse de acuerdo, hacen equipo para atacar a Xochitl por las terribles fallas del cronómetro y del reloj, diciendo que se quería robar los segundos de la bolsa del tiempo, que tiene una implicación psicológica interesante. Pero qué error terrible de línea, que no tiene que tener un reloj que funcionara, ¿no? Un cronómetro, por favor, Rosario. Además, Claudia Shevan, desde un principio, hizo anotar el tema del reloj. Que era importante mencionar que estaba atenta absolutamente a todo. Xochitl Galvez, que además, mira, la estamos viendo salir con una gran seguridad, la mano levantada, una sonrisa confiada. No es un paso rápido, no es un paso con prisa. Se nota tranquila Claudia Shevan pardo. Oye, Eduardo, y en un aspecto en lo que decía Eduardo también, que quiere que... Esa sonrisa me hubiera gustado verla más. Exactamente. En el debate. Pero pareciera, yo diría que... Esa sonrisa que estamos viendo en la tele, abierta, franca, no se veía en el debate, y hubo muchas oportunidades que la podía haber hecho. Para demostrar más humanidad. En el debate, Claudia fue una y aquí es otra. O sea, en ese movimiento con la gente, le gusta y demás. Yo creo que aquí esta sonrisa no tiene ensayada. Pero una sonrisa como la de Claudia, no como la de Mario Delgado, hay que quede claro. Es que yo creo que Claudia en el debate estaba trabajando como un tema de disciplina. Lo tengo que hacer así, ensayé esto, y no le daba a otro, no pensaba a verlo en otro. Y ahorita que sale que ya está más relajada, ya le puedes ver una sonrisa más amplia. En los últimos cinco años, en México, ha gobernado la... La hicieron pedazos y así todos y cada uno de las mesas de análisis que les vamos a estar presentando, mis estimados proneros, para que vean que ya el desencanto de la decepción es totalmente generalizada en todos estos expertos, analistas, algunos pseudo-intelectuales y demás. Ahí estuvo también presente la grafóloga, mis estimados proneros, Marifer Centeno. Y vean nada más, hicieron pedazos a Xochitl Galvez, y sí, señalando a la doctora Claudia Sheinbaum como una persona pues totalmente disciplinada. Xochitl Galvez es la que fue ensayar junto a Álvaro Sveines, pero parece que no hizo absolutamente nada. Pero bueno, salieron a criticar que la doctora Claudia Sheinbaum no asistió el día de ayer a este ensayo general. Así terminó el debate Xochitl Galvez, leyendo todas y cada una de sus tarjetas. No puede dar un argumento, sino un papel. Así se hacía bolas con todos y cada uno de los papelitos, los guiones que tenía ahí la candidata del PRIAN. Terminó mostrando la bandera al revés, mis estimados amigas y amigos proneros. Esto resume todo lo que fue el debate el día de hoy por parte de la candidata del PRIAN. No se la quitaré a nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias. Todo leyó Xochitl Galvez si esto lo hizo en su cierre para pedir simpatías, para pedir votos, para llegar a la gente que no confía en ella, no cree en ella o que ni siquiera la conocía, mis estimados amigos y amigos proneros. Pero ahí está el vil reflejo de lo que fue el día de hoy la candidata del PRIAN. Vamos a seguir con todos estos análisis, mis estimados amigas y amigos proneros, y traerles lo mejor de este debate. Estén al pendiente de todos estos videos. Nos vemos hasta la próxima.